Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, estás en el mismo party que yo Pa-pa-pa-pa-pa-pi, pa-pa-pa-pa-pi, pa-pa-pa-pi Pa-pa-pa-pa-pi, pa-pa-pa-pi Todas las choris, choris, andas de party, party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andas de party, party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa-pa-pa-pi, ya súbeme en los mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa-pa-pa-pi, ya se ven lo que quieres Muchos te lo mueven y tú quieres hasta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un juleadón Y si no es en el fiestón, no, no hay peca Mira a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Se curo maniacona cuando me pega la molly Hoy pongo más tornis y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda a Nacarelli Traigo la choris, fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, estás en el mismo party que yo Pa-pa-pa-pa-pa-pi, pa-pa-pa-pa-pi Pa-pa-pa-pa-pa-pi Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el guri guri, fumando mari mari Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el guri guri, fumando mari mari Pa papi, ya súbeme lo mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el guri guri Pa papi, ya se ven lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay peca, mire tú mi mujer Y sabes que también con las morras me prendo Sacuro maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la kill Y mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saludan a Kareli Sigo siendo el rey El rey de la cumbia Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite 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 Mami que tú quieres Mami que tú quieres Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Tumbele 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 Mueve Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tú quieres Mami que tú quieres Mami que tú quieres Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón El sabor me afunda Jajaja, yo hago lo que me da la gana Hey Mueve para Pada, 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 p ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¡Combia, bomba, bomba, bombia! ¡Que bante la mano a tu amiga con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Que bante la mano a tu amiga con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¿Quién la ve tan linda? ¿Se anoche baila con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Se anoche baila con ella? ¡Baila no es tan tan solera en la playa de Marbella! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a bailarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a gozarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a bailarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a gozarlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos, 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 vamos a bailar Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailar Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos Y yo al lado de ella Levanta las manos cuando escuches cumbia Márcala Mueve, 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 mueve En la rumba Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Todo el mundo pía, pía, todo el mundo pumbia Todo el mundo pía, pía, todo el mundo pumbia Levanta las manos cuando escuches cumbia Márcala Mueve, 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 mueve En la rumba Ah, 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 ah Música Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón El sonido del wepa En su máxima expresión Baila wepa, goza wepa, dale, dale brinca Baila wepa, goza wepa, dale brinca Baila wepa, goza wepa, dale brinca Baila wepa, goza wepa, dale brinca ¡Venga! Punta y talón, punta y talón Levantando las manos al ritmo de mi canción Punta y talón, punta y talón Las mujeres hacia abajo moviendo su caderón ¡Esto es cumbia! ¡Un, dos, tres, que se arma el ambiente! Suena esta cumbia y me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a gozar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida, mamacita Con ritmo de acoción, si me pongo esa brazón Pásame en ese bote, la pinta ya comenzó Con ritmo de botón, si me pongo esa brazón Pásame en ese bote, la pinta ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida, mamacita La raza en San Antonio, baila Punta el talón, punta el talón, gente en Dallas, baila Punta el talón, punta el talón, raza de Houston, baila Punta el talón, punta el talón, gorritas solteras, baila Hacia abajo moviendo su cadero, hacia abajo moviendo su cadero Hacia abajo moviendo su cadero, hacia abajo moviendo su cadero Baila, punta, 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 dale, dale, baí Baila, punta, 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 dale, dale, dale Llegando esta party, ahora con el pucho master mix, controla tu nuevo mix Baila, punta, 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 punta Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las corritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero le contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido, mamacita, cuídense Que ando tirando playas, siganme en mi lista y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero ver, la vamos a amanecer A seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada El actor y esperando con una piña colada No sea tan chiflada, la quiero ver feliz Me presento a mi compel DJ Pucho Master Mix Yo empiezo con la guacha Métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después con ese cerro Esta morenita la está marcando bien cerro Me bajo con la guitarra Esa char barrita con sopa' los tiraparra Después se la cortó Todos esos morros mandando la mamalón Todos esos morros mandando la mamalón Que no farte el timbal, pa' que la máquina fuera Pa' parar a sentirlo que está tuya que llegué La pregunta rebuena el sábado su morena Seguir el party porque la noche está buena Suena la cumbia Cumbia, 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 nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más 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 ¡Los Dios Hielo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú sabes que yo soy 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 Yo soy Tú sabes que yo soy Tú sabes que yo soy Tú sabes que yo soy Yo soy Yo soy Tú sabes que yo soy 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 yo Yo soy yo Yo soy yo, yo soy Yo soy Yo soy Yo soy yo, yo soy Yo soy yo, yo soy Yo yo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. ¡Vámonos, Ricky! ¡Aquí, aquí y en todos lados se escucha DJ Boy! DJ Boy, el más perrón de Houston. El más perrón de Houston. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!